Música Hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, narra cómo fue para ella el divorcio de sus padres. Lupita, la hija menor del toro del corrido, recién cumplió sus 15 años, evento en el que su padre Lupillo Rivera tiró la casa por la ventana. Ahora Lupita, a través de un video que publicó en su canal de YouTube, el cual es parte de un reality que realiza Mayeli Alonso, habló de lo que significó para ella el divorcio de sus padres. Y aseguró, Hace un año pasé por algo que ningún niño quisiera pasar en la vida, ni pensarlo. Mis padres se divorciaron, cuando te enteras sientes que el mundo se te caía encima. Y yo sentí que no iba a tener mi fiesta de quinceañera. Me metí eso en mi cabeza, está bien, no voy a tener una fiesta, solo tendré un pastel. Así fue su sentir de Lupita. La chica relató que fue lo peor, pues le impactó negativamente al recordar su fiesta de 15 años con ese triste contexto. Cabe mencionar que en este clip se presentó a la madre de la menor, quien aseguró sentirse orgullosa de ella al enfrentar todos sus problemas. Diciéndole las siguientes palabras. Solamente quiero que sepas que te quiero mucho, y estoy orgullosa de ti porque sé que eres una niña fuerte, porque has estado conmigo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Nosotros tres vamos a ser un buen equipo, y vamos a organizar esos 15 años que van a salir como el de toda una princesa. Así se lo aseguró Mayeli Alonso a su pequeña hija Lupita. ¡Suscríbete al canal!